¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos en el mapa de Clubhouse y vamos a ver de caña un poquito, ¿no? Vamos a ver qué tal. Estamos jugando con Grim. ¡Uh, Kevin! ¡Gracias, Kevin, amigo! ¡Kevin es amigo! ¡Kevin es compañero de equipo! ¡Sin estarlo con nosotros! Es increíble, la verdad. De vez en cuando aparecen... ¡Ojo! ¿Dónde ha sido eso? ¿Garaje, no? ¿Cómo, coño, ha muerto? Pero si está... ¡Ah, que lleva mierda! ¡He's cheating! ¡He's cheating! ¡Lleva mierda! ¡Lleva mierda! Vale, 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 vale. Vale, vale, llevo, coño. Pero, ¿cómo lo ha dejado Injur, ¿sabes? O sea, si es que no hay lugar, no hay sitio por donde lo hayan podido matar y estaban las dos por ahí reforzadas. Estaba la ventana esta de azules cerrada. Si hubiese salido por chaquetas, se lo hubiese spot down, que sea un rato. Garaje, la puerta cerrada. Tío, tío, escúchame. Y nada, hasta que me ha hecho un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos ganarlo, la verdad. A lo mejor está solo o no está en equipo y podemos hacer algo. O son varios. O sea, a lo mejor el JAR también va cargado. Yo qué sé, tío. O sea, es que... Pueden ser tantas cosas, tío. Esta mañana justo he puesto un tuit. Bueno, antes de grabar este vídeo, hoy a las 2 de la tarde. Pero esto me ha pasado esta mañana, ¿no? A mí en TikTok... Os voy a contar una cosa. A mí en TikTok, antes, no paraban de salirme vídeos de gente haciendo directo, utilizando hacks, utilizando, pues bueno, llevando mierda en Warzone, en Call of Duty, ¿vale? No paraban de salirme... No sé por qué, porque yo el Warzone, bueno, no lo consumo, o sea, no... Tal, pero me salían directos de ese tipo, ¿no? Y... Y fíjate qué curioso, tío, que últimamente no paran de salirme directos de ese tipo, pero ahora de 06. O sea, hay gente que se pone a jugar con mierda y se les ve en la pantalla y todo. Que me dices que lo disimulas, bueno, yo qué sé. Te querés hacer el bueno o cualquier cosa, ¿no? Pero no, no. O sea, hay gente que hace directo ahí guiris. Solo lo he visto en guiris. En españoles todavía no, ni en latinoamericanos. Tampoco me paro mucho a verlos, la verdad. Pero justo el de esta mañana sí que me he parado nada, un minuto a verlo. Y son guiris. Son guiris que se ponen a hacer directo en TikTok con 200, 300, 400 personas. El que tenía... El que he visto esta mañana tenía poca gente. Era por la mañana temprano y nada, tenía 100 personas, 110 personas. Pero bueno, ya es gente. Pero que la cosa es que eso, no paran de salirme ahora directos, tío. Ya no solo este, ¿no? Sino más gente, más guiris que se ponen en directo con chetos, tío. A jugar a Xbox 6, tío. Es un poco raro, la verdad. Esto me pasaba con el Warzone, ahora me pasa con el Xbox 6, tío. Qué pena, ¿eh, tío? Yo cuando veo todas esas cosas, tío. No sé, me da pena, tío. ¿Sabes por qué? Al final son muchas horas. Me gusta mucho el juego. Siempre me ha gustado. Y es como... Ver eso es... No sé, tío. Es un poco... Dices, hostia, ¿sabes? Pero bueno. A lo que estamos llegando con esto, ¿sabes? ¡Grande Steven! ¡Qué bueno eres, tío! Nada, no vamos a poder hacer nada. Antes lo han matado, creo. ¿Qué vas? Es que el tío... Madre de Dios, tío. Es que el tío va volando, tío. Hostia puta, tío. El tío, mira, mira, mira cómo viene. Es que no se puede hacer nada. No va ni apuntando, tío. Tío, wallhack y aimbot, ¿sabes? Entonces, bueno, es una pena. Pero es lo que hay. Es lo que hay, tío. Es lo que hay. Tiene que ser difícil, ¿eh? Tener un buen anti-cheat en los juegos. Tiene que ser caro. Tiene que ser difícil, tío. Porque en todos los shooters, en todos los juegos, al paso del tiempo, o incluso, aunque lleve poco tiempo el juego, siempre terminan habiendo hackers, tío. O sea, no conozco un shooter. en PC, a día de hoy, que tenga eso muy controlado. Muy controlado. ¿Sabes? No lo conozco, tío. No lo conozco. ¿Sabes? Eh, no. Lo siento. Vamos a hacer de... Para que el vídeo dure un poco más. Y así para hablar un poco con vosotros. Eh... Entonces, pues eso, o sea, tiene que ser caro y tiene que ser difícil de mantener, tío. Que en cuanto dejas de meterle support, ¿sabes? Se va todo a la mierda. Es increíble, tío. Porque a mí la sensación que me da es que R6, al paso del tiempo, es como que... Están habiendo más. ¿Sabes lo que te quiero decir? También este juego al principio, cuando salió... No puede matar a todo el mundo. Estaría bien ganar esta ronda. Lo mato a eso. Qué pena. Lo he dejado, cocao. Uy, sigue ahí, ¿eh? A ver si piquea. ¡Ay, qué cabrón! Joder, tío. Yo también, como estoy. Me va a piquear este. ¡Ay! Me voy. No quiero saber nada. Vamos a entrar por losa. El lesión no está tocado. Está en azul esa edad, ¿eh? Uf, no he muerto porque Dios lo ha querido. Bueno, el último es el lesión. Está en azul esa. ¡Hostias! Son blue, 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 blue. Entonces es eso, tío. Los aliados han muerto en el combate. ¿Por qué estás subiendo ahí? No entiendo. No pasa nada, amigos. Esta partida la íbamos a perder igual. Entonces, no sé. Tiene que ser difícil, tío. Tiene que ser difícil porque ya... El otro día, fíjate, vi un comentario que hizo Ferra, un caster que es buenísimo el tío. Lo admiro mucho porque hace muy bien su trabajo. O sea, ese tío castea muy bien. Tiene la voz perfecta. O sea, se le da muy bien, ¿no? O sea, su voz me gusta mucho. Pero el tío soltó un comentario el otro día diciendo que el N6 era el juego con más hackers a día de hoy en el juego. Y yo creo que no, tío. O sea, yo pienso que no. Yo creo que el juego más dejado completamente con el tema de los hackers y demás siempre ha sido el CSGO. O sea, parece mentira que no conozcáis a Valve. Es que a Valve le suda la polla el CS. O sea, te metes una actualización cada muchísimo tiempo. Claro, luego me saltáis alguno que otro en los comentarios diciendo no, se actualizan en el CS2 cada 2x3. A mí me sale tal. Vale, que sí, que lo actualizan cada 2x3. No hacen absolutamente nada. Pero el CS es que de siempre ha sido el juego en el que han habido más chetos, ¿sabes? O sea, siempre ha estado súper descontrolado el tema de los chetos con el CS, la verdad. ¿Sabes? Entonces, pienso que no. Pienso que el CS a día de hoy no es el juego que tenga más hackers en... Vamos, en el juego, ¿sabes? O sea, pienso que no. Pienso que hay otros juegos que están mucho más dejados en ese sentido, ¿sabes? No me ha dado tiempo a hacer absolutamente nada increíble. Así que nada, dejadme, bueno, vuestro punto de vista abajo en los comentarios, chavales. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Lo que os digo, pienso que... El Airways 6, no, no, no es un juego... No es el peor juego con más chetos que hay a día de hoy. La verdad, creo que no. Me atrevería a decir que es el CS y con diferencia. Pero, bueno, tampoco... Tampoco estoy diciendo que el Airways 6 esté en su mejor momento, oye. Que el Airways 6, cuidado. Cuidado que a día de hoy, pues bueno, da un poco de... De cosa jugar, sobre todo en rangos altos. En rangos altos tiene que ser... Bastante jodido. Pero bueno. Nada. Ya sabéis que un like, una subvención se agradece, chavales. Y nos vemos en la próxima. ¿Qué se le va a hacer, la verdad? ¡Giii! Un poco más. ¡Giii! Eso... Gracias.